Estaba sin trabajo y quería empezar a trabajar. Y yo había estado hablando con Matías Torres. Y bueno, y él me comentó sobre la universidad. Y quería probar. A ver qué onda. Y fui al curso. Y ahí empecé a aprender. Me enteré del curso de la Universidad Popular por un amigo. El primer curso que yo hago es soldadura y herrería. Y después hago el curso de hidráulica. Detectar cuál es la necesidad en la comunidad. Y a partir de ahí, en un conjunto, en un trabajo conjunto con el Estado, llegar a dar talleres y capacitaciones que le sirvan a la comunidad. Como por ejemplo, en el caso de Laguna Larga. Una región metalmecánica, una región agropecuaria. Vinculado a eso, a la reparación de maquinaria, a la soldadura, a la herrería, a la oleohidráulica. Que muchos de los que han realizado estos cursos han terminado de alguna manera con una salida laboral en empresas de la región. Conobo nos abrió las puertas para que hicieran las prácticas. Nuestros jóvenes que habían realizado el curso de soldadura y herrería. En una pasantia, con una empresa grande como esta, te recibo también para que vos demuestres lo que aprendiste. Como quien dice, acá ya te forma mucho más. Yo ya había terminado el curso. Y el profe me llamó y me dijo que íbamos a empezar a hacer una pasantia. Y bueno, nos organizamos y vinimos para acá. Por medio de la Universidad Popular, ya vienen con esa formación que nosotros necesitamos a la hora de incorporar personal. Y que realmente nos facilita que esa persona evolucione mucho más rápido dentro del entorno laboral. Uno trata de aportar a la sociedad parte de lo que la sociedad también te da. Y bueno, en este sentido, creemos que le damos a muchas personas herramientas para que puedan incorporarse a un trabajo digno. La verdad, mi hermano tuvo problemas en el pueblo, digamos. Tuvo muchos errores. Y yo por ahí me daba apurio de pedir algún trabajo. Porque no la vez habíamos quedado mal nombrado por él. Pero no me importó a mí. Es más, todos tenemos errores. Y creo que él se va a dar cuenta solo. Me alegro que el esfuerzo de cómo ha crecido, de no sé cómo... Es decir, no es probable, le decimos que cuide el trabajo este, porque no es tan fácil hoy en día conseguir un trabajo de esta yendo de ir. Con todos los beneficios. Yo creo que la que más orgullosa de estar en este momento sería su abuela. La abuela. La mamá siempre nos preparó para esto. Para que no sé de dónde que es. Con esta descentralización de universidades populares que llegaron a los pueblos del interior, lograron que esta gente que estaba en los pueblos o ciudades más pequeñas, en las cuales por ahí no llegaban otro tipo de capacitaciones, los jóvenes, los adultos, los adultos mayores, pudieron acceder a muchas capacitaciones, a muchas capacitaciones que de alguna manera completaron una etapa de su vida y le permitieron conseguir una posibilidad y una oportunidad laboral, más que una posibilidad. Entonces creemos que ahí está la magia, es que la universidad sale a la comunidad y no solamente la comunidad va a la universidad, entonces los pueblos se nutren de esto que es el universo de conocimiento, que es la universidad. La universidad sale a la universidad.